de la ciudad de Los Ángeles de Probar el nuevo Hyundai Tucson Fuel Cell que funciona con celdas de hidrógeno que va a estar disponible inicialmente solo en California a partir del año próximo y aquí está la entrevista que hicimos con uno de los ejecutivos de la Hyundai manejando este Tucson Fuel Cell Sí, y esto es un fuel cell diferente de un electric car pero tiene grandes advantages compared a un electric car Sí, y la diferencia principal es con un vehículo electric es que todos los poderes estados en marcha con grandes baterías con el Fuel Cell vehículo los poderes generan en marcha con el Fuel Cell stack es una completamente diferente de un vehículo electric car y Hyundai considera que la nueva generación de electric car Y usted dice que va a estar disponible next year? Sí, va a estar disponible en el año 2014 y vamos a hacer disponible a los clientes con un muy atractivo $499 lease por un mes por tres años y eso incluye Unlimited Fuel también incluye Hyundai's Assurance Program que incluye complete service que va a tener y enviar el vehículo de tu vehículo para cualquier servicio y te darles a la nueva vehículo durante ese periodo es muy, muy conveniente y todo el manejado es muy carefree y competente para dirigir a Fuel Cell Vehicle Pero va a ser limitado a California en el principio ¿no? En el principio vamos a estar en los angeles y Orange County área donde la concentración de hidrogens en el fueling estacion es ahora y eso es donde vamos a empezar que va a ser lo más beneficio para los consumidores es muy fácil para refuel para tener varias opciones en su vida y su vida y su vida y su vida va a ser y su vida y su vida la tecnología para llevar este carro la infraestructura no es y eso es la limitación ¿no? Sí hay alrededor 10 estacionas en California ahora si vivas en esa área es muy difícil tener un vehículo en su vida como si se mueve de esa concentración no va a ser perfecto para tener Pero en lunday.com ahora tenemos que irnos a ver el interés y indicar su interés. Y based en su utilidad para el vehículo, ellos tienen la oportunidad de lease el vehículo por $4.99 a month. Y también, incluye todo el fuel por tres años. Es un montón de fuel. Y todo el mantenimiento, el mantenimiento de servicios. ¿Y cómo es eso? Sí, porque si te falou que el fuel es incluido, le traje una coca o algo? O sea, debe ser el proceso? No, 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 no es capaz de verlo. Pero sea, como sea, el tiempo será un buen coca. Pero hay algún tipo de tipo de car o coca que te permite que enganle la coca. Así que no vamos a hablar de las ventas, pero estamos comprometidos a laaina y hacerse el paráctero a la no carga a los clientes. Y, claro, el fuel es el hidrógeno. El fuel es el hidrógeno, sí. Y hay otros empresas que han desarrollado estas cosas menos como como pero realmente no han puesto en un experimento, pero este no es un experimento. Este es como si alguien puede ir y tratar de llegar a este car, ¿verdad? Sí, este año será un vehículo Hyundai mass producido fuel cello. Este es el primer mass producido fuel cello. Es una de las distintas estructuras en el mercado. El otros han sido producido, pero no en un mass producción. Este es producido en Corea Olsan, y es en la línea de la línea de Tucson, en gasolene-powered producción. Así que eso ayuda con la calidad de producción y la eficiencia de producción. Obviamente, hay muchos beneficios en usar esa Tucson line. Obviamente, es más eficienta que un gas caro y un electrico. ¿Cómo es el...? Estamos aquí en L.A., en la Cognition Center, en Los Ángeles. No, no es tan rápido, pero la performance de la car es similar a la regular. Sí, sí, sí. Sí, sí. Se puede sentir el motor de electrico al que se está dirigiendo. Es instantáneos. No hay delay. El motor de electrico, por lo que se trabaja, el torque es instantáneos. No hay una rampa como en una vehículo de gasolene. Es como un vehículo de electrico al que se está haciendo. Ok? Con una gran drivabilidad. El único que no se o no se o no o no o no o no o no o no es que la electricidad es que la electricidad es generada en el bar. Así que es siendo generada quieta mientras estamos aquí, por el aire de electrico y el fuel cello procesado. Y esa electricidad es siendo replenada para los motores que se han dirigido. Así que es como el sistema interactivo. Entonces, el motor de electrico genera la electricidad para el motor de electrico. Sí, es correcto. El motor de electrico usa la electricidad para generar la electricidad. Y esa electricidad es burned o usado a la electricidad. Así que es la gran diferencia entre un vehículo de electrico. En un vehículo de electrico, tienes que tener tiempo para llenar las baterías con la electricidad. Tienes mucho tiempo. Tienes mucho tiempo. Tienes mucho tiempo para soltar. Por lo que con el vehículo, la velocidad refuelta es sobre 10 minutos. Así que es muy similar a la electricidad de gas. Si tú vas a algo, no tienes que preocuparte. Oh, debe tener varias horas para refuelar. Podemos refuelar en un 10 minutos. Pero puedes refuelar y seguir adelante. Así que te dicen que la refuelta está en la zona de L.A. y Orange County? Sí, la mayor concentración es along the 405 freeway que curvas along the South Bay y down to Orange County. Es una gran concentración. Southern California tiene una de las grandes concentraciones en los Estados Unidos. Es la densidad concentración. Pero obviamente, esto va a ser el futuro, ¿no? Bueno, Hunter certainly believes que es el futuro. Es el futuro de la nueva generación de electric vehicles produciendo electricidad on board es definitivamente muy eficient. Entonces, $495 a month for 3 años. ¿Es there a down payment involving that? There is a $29.99 down payment. There's also a California rebate program that allows for four of these people to have $2,500 credit to do them as part of this California rebate program. So a lot of that would be compensated for in the program. So it's a very, very attractive lease. Once you include the fuel, the service, the vehicle use, the rebates that are involved, you know, it's a very, very attractive lease. And what happens at the end of the day? They have to return again. I mean, we don't know what's going to happen in three years. Well, the vehicle will be returned to Hyundai and Hyundai will make use of the vehicle. but the consumer doesn't need to worry about that. There's going to probably be a newer model by then. Yeah, this is the current generation that we're offering and of course, we're looking at the future but we can't talk about the future. It probably doesn't even know. We know. We know a few things but we can't talk about it. Okay, thank you very much. Very interesting. Thank you. This program was a production of National Latino Broadcasting.